Ayer comentábamos sobre el número de migrantes centroamericanos que han llegado a Tijuana y qué ha sucedido con ellos. Le hemos dado seguimiento puntual a este tema. Estuvimos en Tijuana la semana pasada, pudimos visitar las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Después ya a nuestro regreso supimos que muchos de los migrantes habían sido trasladados a un nuevo albergue en el Barretal. Pero pues repetidamente de 3 mil de ellos no se sabe dónde están. De los más de 6 mil 200 que llegaron en caravana a Tijuana desde noviembre, por lo menos 2 mil 500 llegaron al nuevo albergue del Barretal, mientras que los 400 se quedaron en las instalaciones del antiguo albergue en la Unidad Deportiva Benito Juárez. ¿Qué sucedió con estos 3 mil que pues nadie sabe exactamente dónde están? Lo vamos a platicar con Rodolfo Olimpo Hernández Bojorquez, presidente del Consejo Estatal del Migrante en Baja California. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias a ti, Pascal. Estamos a la hora. Bueno, he escuchado pues la versión de que están dispersos estos migrantes cuyo paradero no se conoce, que algunos a lo mejor están en los 15 albergues que ya funcionaban en la ciudad de Tijuana, pero que otros habrían intentado cruzar la frontera con Estados Unidos. ¿Qué sabe usted al respecto? Mira, Pascal, lo que podemos comentarte es que está sucediendo la misma lógica de lo que ocurre con caravanas similares que de manera constante están llegando al estado de Baja California, particularmente a la frontera de Mexicali y de Tijuana. No caravanas en una dimensión tan importante como la que estamos el día de hoy tratando. Sin embargo, lo que normalmente sucede cuando caravanas como este tipo perciben o se percatan de lo difícil que es cruzar hacia los Estados Unidos. Recordemos la triste escena de hace unos domingos atrás donde hubo un intento de portazo y de cruce masivo hacia Estados Unidos que fue impedido por la autoridad migratoria allá del otro lado de la frontera. Entonces, esto provoca que haya una dispersión o una movilización interna entre los propios migrantes donde inclusive una vez llegando hasta Tijuana pueden ellos decidir trasladarse inclusive a otros estados de la república. Hablamos no solamente entonces de una movilidad interna dentro del estado, pero también una movilidad hacia otros estados de la república o muchos de ellos intentan de manera independiente, ya no en grupo, cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal o inclusive contratando los servicios de lo que todos nosotros conocemos como los fagotsos coyotes o los polleros, ¿verdad? De tal manera que ahorita se está dando precisamente ese fenómeno de dispersión donde cuando llegó también esta caravana y se les ofrecía albergue en distintos albergues y centros de rehabilitación o inclusive iglesias que habrían los espacios para atendernos, ellos en la dinámica de mantenerse juntos y de esa manera provocar una mayor presión hacia el gobierno de los Estados Unidos para ser admitidos ya cambia su lógica y ahora están recurriendo a esa ayuda o a esa oferta de ayuda social que estuvo disponible para ellos pero que inicialmente rechazaron. Ahora, una de las cosas de las que me di cuenta y creo que es fácil para cualquiera darse cuenta es pues de la escasez de recursos de estos migrantes, lo cual me lleva a preguntarle pues si están moviéndose ya sea por su cuenta para tratar de encontrar algún punto de la frontera por donde cruzar o irse a algún otro estado, pues ¿con qué recursos se están moviendo, Rodolfo? Mira, te comento un fenómeno migratorio que es permanente también en la zona noroeste del país que pocas personas hasta ahorita han advertido. Ya de manera permanente hay un flujo constante de alrededor de 2.000 migrantes que transitan constantemente entre los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y que lo hacen a través de este tren conocido como La Vesta. Ese flujo de 2.000 migrantes van y se contratan temporalmente en Sinaloa, después lo hacen en Sonora, después se vienen a Baja California. De tal manera que el flujo de gente migratoria es constante en el noroeste del país y que ahora con la presencia de nuestros hermanos centroamericanos puede incrementarse ese número. También recordar que el propio estado de Baja California tiene zonas como lo es la zona de San Quintín y la colonia Vicente Guerrero con una importante producción de legumbres y de frutas que son exportadas a Estados Unidos y que muchos de ellos también tienden en ocasiones a irse a emplear temporalmente esos lugares. Asimismo, te comento también que ya ha habido un alto número de gentes que ha decidido retornar voluntariamente por sus propios méritos o de manera asistida tanto por el INAMI como por la Organización Internacional para la Migración que al día de hoy sigue ofreciendo a los migrantes un retorno o costear su retorno inclusive por avión hasta Tapachula y después ser movilizados a sus países de origen por autobús. De tal manera pues que ahorita ya podemos hablar de una segunda etapa de este fenómeno migratorio donde al percatarse pues que es muy difícil ser admitido por las autoridades de los Estados Unidos empieza ya a darse ese fenómeno de dispersión interna. ¿Veríamos después una segunda oleada o qué es lo que se espera en ese momento? ¿Es el fin este del fenómeno llamado caravana centroamericana o no puede decirse esto? Seguramente habrá muchas más. Sin embargo, parte de lo que nosotros estamos en la expectativa de que suceda es que una vez que muchas de estas personas que han intentado en esta caravana cruzar y sean frustrados en su intento o inclusive sean admitidos por la autoridad migratoria de los Estados Unidos y después de permanecer allá uno o varios meses sean retornados finalmente a sus países de origen nosotros esperamos que esto pueda generar en Centroamérica una conciencia entre la población de que ya el famoso sueño mexicano de cruzar de manera ilegal o ser admitidos como refugiados en Estados Unidos es sumamente difícil. De tal manera que nosotros esperamos al menos las autoridades de Baja California que ese efecto se pueda generar allá y cada vez se vea más disminuido el número de gente que pone en riesgo sus vidas que a veces inclusive pierde patrimonio por arriesgarse a este sueño americano que finalmente es frustrado. Bueno, y por último, ¿qué imágenes tan duras las de una familia que lanzó a sus hijos por encima del muro fronterizo entre San Luis Río Colorado, Sonora y San Luis Arizona? ¿Una imagen verdaderamente dramática con la que nos hemos quedado? Suelen suceder muchas cosas muy tristes de ahí que nosotros todavía contrario inclusive a lo que se ha podido manejar en muchos medios todavía la sociedad baja californiana sigue siendo muy solidaria al fenómeno migrante particularmente, repito, en Mexicali y en Tijuana todavía ha habido muestras muy importantes de solidaridad a personas que por supuesto no podemos permitirnos re-victimizar al contrario, tienen toda nuestra consideración todo nuestro apoyo, nuestro respeto sin embargo, sí, no deja de ser muy traumático y muy impactante todos los distintos fenómenos que suceden en esos lapsos y por supuesto muy triste todas estas historias. Pues Rodolfo, muchas gracias gracias por tomar nuestra llamada muy amable al contrario, Pascual, es un placer saludar gracias Rodolfo Olimpo Hernández Bojor que es presidente del Consejo Estatal del Migrante en Baja California vamos a ver otra la Gracias.